El Banco Central de Nicaragua, en su informe de comercio exterior correspondiente al primer semestre, informó que la economía del país registró 3.982.9 millones de dólares, lo que significó una disminución interanual del 2%, ya que en igual periodo del 2022 fueron por 4.118.6 millones de dólares. El BCN explica que la reducción en el valor exportado en el periodo enero-junio se debió a la baja del 7.3% en las exportaciones de zona franca, que fueron por el orden de los 1.766.7 millones de dólares, que superó el crecimiento del 2.7% en las exportaciones de mercancías, el cual fue de 2.216.2 millones de dólares. El crecimiento de las exportaciones acumuladas de mercancías estuvo impulsado por el dinamismo de las exportaciones de la industria minera y de la industria manufacturera, que registraron crecimientos interanuales de 9.9 y 3.2% respectivamente. Sin embargo, este efecto fue contrarrestado por disminuciones en los sectores agropecuarios de menos 2.6% y pesquero en 2.4%. En el segundo trimestre de este año, las exportaciones totales fueron de 1.968.3 millones de dólares, de las cuales el 55.1% correspondieron a exportaciones de mercancías equivalentes a 1.084.8 millones de dólares, las que reflejaron una disminución interanual del 3.2%, como resultado de menores volúmenes exportados en 3.6%, ya que los precios promedios contratados aumentaron un 0.4%. Por su parte, las exportaciones brutas de zona franca generaron 883.5 millones de dólares, que representaron el 44.9% del total del comercio exterior. Por su parte, las exportaciones brutas de zona franca generaron 883.5 millones de dólares, que representaron el 44.9% del total de comercio exterior, las cuales experimentaron una baja de 7.3% con respecto a las registradas en igual periodo del año anterior, que fueron 953.5 millones de dólares. En tanto, en términos acumulados, las importaciones totales en el primer semestre del 2023 sumaron 4.716.3 millones de dólares, las que registraron una disminución interanual del 6%, ya que en igual periodo del año 2022 fueron por el orden de los 5.017.9 millones de dólares. Solo en el segundo trimestre, el BCN refleja que las importaciones en total de mercancías y zonas francas sumaron 2.455.5 millones de dólares en el segundo trimestre, reflejando una disminución de 4.9%, ya que en el segundo trimestre del 2022 fueron 2.581.3 millones. Por su parte, las importaciones de bienes bajo el régimen de zona franca fueron de 593.7 millones de dólares, con una disminución interanual del 19.4%, resultado que estuvo asociado a menores compras de hilados, pasta de papel y tejidos de punto.